saludo a todos mis espartanos y bienvenidos a un nuevo vídeo soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a iniciar nuestro repaso semanal sobre evolución de los valores fan más Microsoft Nvidia y Tesla bien último vídeo de este año 2023 no último vídeo hoy viernes ya para finalizar vamos a ver qué tal acaba bueno no obstante obviamente puesto estos valores que me sigue habitualmente pues todos ellos están en positivo unos mejor que otros pero bueno la verdad que un buen año en general bien pues vamos a ver lo que ocurre hoy viernes 29 de diciembre un día bastante nublado al menos aquí por mi tierra por Almería está todo el mar Mediterráneo ahí cubierto por una inmensa nube gris no creo que llueva no creo que llueva por aquí aquí no llueve casi nunca así que bueno vamos a ver qué están haciendo los respectivos valores comenzamos por Alphabet más conocido por el público en general como Google bien pues Alphabet tiene una recomendación de consenso para análisis fundamental de comprar precio objetivo 154 con 60 dólares este año se aprecia un 58 con 94 por ciento bien este valor que pues ayer lo veíamos cerrando en negativo movemos en gráfico diario todos los gráficos total retares incluyen dividendos en presión a capital split contra split etcétera la visión más exacta de un gráfico podemos ver no de la evolución del precio lo tenemos los 140 con 27 dólares bueno pues esta semana volví a marcar ahí lo tenemos esta velita el máximo de la semana un nuevo máximo anual bueno está muy bien de momento aguanta sobre la zona de los 139 de 140 dólares vamos a ver si esa zona no la pierde ese como sabemos pues prácticamente hemos tenido pues durante bastantes meses ese movimiento lateral entre 120 y 140 y de momento esta semanita lo vemos ahí un poquito apagado no de hecho pues no hay más que observar un poco pues el volumen de negociación como ha ido decreciendo no estamos en fechas navideñas y es lógico que bueno pues a empezar de que algunos querían pues un poco continuar con ese pre rally navidad pues la digamos que la gana de tomar un descanso después de un buen año bursa tiene lo que respecta a renta variable pues era ese impuesto finalmente no bueno pues lo tenemos ahí vamos a ver si aguanta en gráfico semanal los 140 sería bastante importante de de para tomar impulso intentar continuar ese momento ascendente buscando niveles como los 150 a 153 dólares es decir ya es un regreso a esa zona de máximos históricos para alfabet de momento lo tenemos ahí insisto pues esta semanita un poco con cierta duda echando un pasito atrás no alfabet bueno pues además se ha tenido esta semana pues ha comunicado que ha llegado a un acuerdo para resolver una demanda una demanda de privacidad que bueno la ha saldado con cinco mil millones de dólares con lo cual bueno cuánto no lo habrían solicitado los abogados de la demanda para que finalmente pues se haya llegado a ese acuerdo por cinco mil millones de dólares se dice muy pronto y increíble lo que ganan estas compañías no increíble bueno pues de momento pues existimos mantiene esa tendencia alcista pero vamos a ver si sería importante no perder la zona 140 para intentar pues vamos a ver si empezamos 2024 intentando buscar nuevamente ese movimiento ascendente que nos lleva a máximos históricos en el caso de amazon por análisis fundamental tiene una recomendación de consenso de comprar precio objetivo de 176 dólares subió un 82 con 60 por ciento en la jornada de ayer subió 0,51 por ciento hasta los 153 con 43 dólares como estamos viendo aquí en gráfico diario no obstante pues también aquí lo vemos muy pagadito no vemos ahí ese movimiento lateral de las últimas sesiones de la semana pasada está muy frenado eso sí vemos alguna tentativa de atacar los 155 sin muchas ganas tampoco es verdad que bueno pues vemos el volumen de negociación apagadito y esto pues obviamente la fecha en la que estamos pues entra dentro de la lógica luego veremos a ver a partir del día 2 de enero si se anima un poquito y vemos una superación de los 155 que de momento vemos como en gráfico semanal por encima de esa zona de los 144 dólares deberíamos de intentar buscar al menos tantear la zona de resistencia de los 160 dólares no lo cual de momento como vemos la vela que nos presenta semanal es una vela doji la indecisión pero una semana como la que estamos pues se puede del todo entender no no vamos a pedirle mucho más no a pesar de que insisto había gente que pensaba que la locomotora artista iba a continuar esta semana pero eso un poco va de forma individual así que estamos viendo valores que siguen subiendo pero obviamente pues hay que tener en cuenta que bueno pues en muchos inversores de 100 más vacaciones no obviamente así que bueno vamos a ver esa esa pausa si se reanuda en la próxima semana conquistando los 155 yendo a buscar los 160 cuya ruptura pues nos brindaría la oportunidad de una mayor evolución hacia la zona 175 dólares todo lo que sea mantenerse por encima de 144 dólares lo damos por bueno no para los que vais a corto plazo sí que la pérdida 150 pues se debería en concreto zona 149 debería plantearos la posibilidad de ir cerrando posiciones no ya que en vuestro caso pues realmente no tendría mucho sentido permanecer posiciones largas bien pues nos vamos ahora con apple apple que bueno pues lo tenemos ahí cayendo hasta los 193 con 68 aunque subió a ver apple cayó en 0.61 tengo puesto debo ser que me he equivocado con la anotación no me he equivocado porque estamos viendo que cerró ayer en positivo hasta los 193 con 68 no como estamos viendo el gráfico diario intentando un poco pues continuar ese movimiento buscando reactivar la tendencia para atacar nuevamente a zona 200 dólares aunque realmente fijaros que el movimiento que estamos teniendo en las últimas digamos dos semanas estamos viendo un movimiento canalizado en un canal bajista donde ahí le hemos tenido como se ha frenado en esa zona de media móvil donde se ha formado digamos un martillo cabezón como yo le denomino y estamos intentando ver si este puede continuar o no en principio mientras nos pierda 190 en el corto plazo podemos mantener la posición larga tenemos ahí pendiente nuestro objetivo los 200 dólares y luego de cara al medio largo plazo tenemos un objetivo 266 por ruptura de este canal horizontal entre 123 y 181 y de momento pues estamos viendo ahí un poquito frenadito muy en línea con lo que hemos visto anteriormente con Amazon y con Alphabet con lo cual pues de momento vamos a ver lo que ocurre aquí un inversor de medio plazo mientras no pierda 280 pues debería debería permanecer dentro bien en el caso de Apple tiene una recomendación para ese fundamental de consenso de sobreponderar precio objetivo 199 con 10 dólares este año se aprecia un 49% nos vamos con meta meta que lo tenemos ahí este ha subido un 0.08% ayer estos 358 con 41 dólares como estamos viendo mantiene ese movimiento ascendente marcando también un máximo anual al igual que Alphabet muy bien de momento pues ahí continúa esa progresión intentando a ver si podemos alcanzar el objetivo teórico los 370-370-4 es el objetivo de un rango lateral 315-340 vemos también que tenemos un poquito por encima los 380 en gráfico semanal ese rango lateral que estamos viendo 380-325 de momento la semana claramente lo estamos viendo en positivo lo cual podría vamos a ver cómo cierra y viernes podría juntarse con su cuarto cierre semanal en positivo lo cual sería pues una buena noticia de cara pues a encarar ya pues el mes de enero vamos a ver si continúa un poco ya después de las fiestas navideñas ese momento ascendente retornando quizás vamos a ver si es posible a su máximo histórico otra zona 384 dólares y por tanto alcanzaríamos tanto el objetivo semanal como el diario bueno meta esta semana ha recibido una recomendación por parte de webbook que recomienda comprar y ha elevado el precio objetivo de 350 a 420 dólares por otro lado no sé si lo he dicho a veces ya me lío hasta ahora la recomendación de consenso para meta es de comprar precio objetivo 377 con 65 dólares y este año se aprecia un 197 con 76 por ciento está muy pero que muy bien para un valor que bueno pues muchos quisieran ver hundido y que cada vez que ha recibido una campaña de desprestigio organizada por intereses obviamente pues intereses varios pues hemos visto como el precio pues lo que ha hecho ha sido o al menos los inversores han castigado a estos conspiranoicos con elevar el precio de la acción y desde luego pues también este año hemos vuelto a ver esa fortaleza a pesar insisto de las diferentes campañas por intentar hundir a la meta nos vamos con microsoft microsoft que ponerse fundamental tiene una recomendación consenso de comprar precio objetivo 416 con 30 se aprecia un 56 con 48 por ciento subió en la jornada ayer un 0 47 por ciento como estamos viendo hasta los 375 muy bien vamos a ver si aguanta zona 375 que se le está atragantando muchísimo y de momento pues digamos que esa ruptura es por muy poquito por muy poquito por 70 céntimos no lo vamos a dar por bueno pero de momento parece que si en poco ahí lo tenemos atascado en gráfico diario 365 y la zona 375 y parece que ya por fin empezamos un poquito a despejar vamos a ver si hoy tuviéramos un día al menos para cerrar ya este año bursátil en positivo de cara pues a a la posibilidad de que el próximo mes de enero pudiéramos ver un avance buscando su máximo histórico ahí lo tenemos un poquito por debajo de 385 dólares no gráfico semanal vemos que de momento se mantienen positivo lo cual podría anotarse su tercer cierre semanal positivo tenemos un objetivo por delante los 393 dólares vamos a ver si si tenemos un poco la suerte la diosa fortuna de nuestra parte y podemos en los próximos meses alcanzar el objetivo al igual que ya alcanzamos en su momento el objetivo un doble suelo los 375 dólares bueno el caso de microsoft también hemos visto a webbus que ha recomendado o bueno ha reiterado a sus clientes comprar microsoft ha elevado también el precio objetivo al igual que lo hacía con meta de 425 dólares a 450 con lo cual pues si se cumpliera esas previsiones obviamente alcanzaremos nuestro objetivo los 393 dólares que el objetivo de ese canal horizontal que tenemos aquí en el cual está oscilando el precio durante varios meses no obstante vemos en gráfico semanal como está un poquito ahí atascado no y un poco pues como estaba comentando estamos viendo ese movimiento 365 375 a ver si finalmente conseguimos un poco romper esa zona 375 elevarnos para buscar los 385 y por tanto a partir de ahí ya estaríamos hablando de subida libre para microsoft bueno microsoft que bueno esta semana pues se ha encontrado con una denuncia y es que el miércoles el new york time presentó una denuncia contra microsoft y microsoft y open hay donde pues el microsoft es uno de los grandes patrocinadores por uso ilegal de artículos y artículos y investigaciones del periódico bueno de momento por lo que he leído el new york time no a más allá de la denuncia no exige que se le indemnice con cierta cantidad económica luego veremos a ver no en principio lo que pretende el new york time es darle un tirón de oreja porque obviamente pues como dicen estos artículos que obviamente pues quién son pues microsoft o open hay para utilizarlos a sin pagar derechos de autor no esos derechos de autor que muchas veces pues ya sabéis el pirateo y que una compañía como microsoft o open hay pues útil esté utilizando artimaña muy típica de pequeños hackers o pequeños personas que de forma pues sin recursos económicos pues utilizan pues a veces material de forma ilegal como los típicos libros en formato pdf que nos encontramos por internet no y que obviamente pues hay que entender que a veces pues está mal está mal aunque a veces pues desde el punto de vista pues moral o ético pues quizás comprende las situaciones de algunas personas que no pueden otras verdaderamente podrían costarse algunos de estos libros pero ahí sí que lo veo yo que realmente habría que tirarles un tirón de oreja y que en el caso de microsoft o open hay pues empiece a utilizar material que no les pertenece para sacar su propio provecho sin realmente pues recibir ningún tipo de de rédito económico por los autores pues de esas investigaciones o artículos me parece pues bastante bastante cuestionable no la moralidad que tienen estas grandes compañías que se lo pueden permitir obviamente bueno vamos a pasar con con envidia envidia que por análisis fundamental tiene una recomendación consenso de comprar precio que llevo 659 dólares este año se aprecian a menos que un 238 con 87 por ciento está siendo el auténtico rey o reina ya esto no sabemos con estos rollos que tenemos hoy día de género como definirlo y bueno pues realmente pues la inteligencia artificial pues se ha convertido en la bandera de envidia una empresa muy conocida por todos los fanáticos de los videojuegos de ordenador no por esas tarjetas gráficas tan potentes que tiene envidia y que bueno pues está apostando muy fuerte por la inteligencia artificial y obviamente pues este año se ha visto se ha visto muy bien beneficiado en gráfico diario vemos a vemos como subió un 0 17 por ciento hasta los 495 ahí lo tenemos todavía no puede con la zona de los fijaros los 500 dólares es una zona donde estamos atascados pues prácticamente de agosto si vemos el gráfico semanal vemos que la zona de resistencia de ese rango lateral 400 500 dólares y ahí estamos todavía a la espera que lo importante obviamente para un inversor de medio plazo como ya he dicho otras veces es que cuidadito con no perder la zona 450 ya que fijaros que tenemos ahí podríamos tener la formación de cresta valle cresta en forma de sería una cresta en forma de eva no ver los americanos que utilizan diferentes denominaciones para los dobles techos dobles suelos que nosotros con decir doble techo doble suelo nos basta pero en eeuu es un poco piquimiqui y a lo mejor pues dependiendo de cómo sea la cresta pues la denominan adad o eva no cuando hay muchas velas la denominan eva cuando solamente hay una dos o tres velitas muy poquito le consideran adad no un poco como pues son los aparatos reproductores no tanto masculino como femenino y vemos que si el precio empezara a caer cae perdida 450 pues teníamos un doble techo activado con lo cual pues esto obviamente invitaría a pensar en un regreso a zona 400 dólares de momento como estamos viendo están intentando no despegarse mucho de los 500 dólares a ver si se produce una ruptura las próximas semanas y podamos proyectar un objetivo teórico interesante y que se pueda alcanzar que lo más interesante de todo no bueno vamos a ver de momento pues insisto eso en mantener siempre y cuando no pierda esa zona de los 460 no para un inverso de corto plazo mientras esté por encima de esa zona de los 480 le damos un voto de confianza no para que vaya corto plazo nos vamos con netflix netflix que por análisis fundamental tiene una recomendación de sobreponderar precio objetivo 471 este año se aprecia un 66 con 34 por ciento ha recibido una recomendación de que iban de comprar y eleva el precio objetivo de 510 dólares a 525 dólares no bueno ahí lo tenemos cerrando los 490 con 65 dólares como estamos viendo realmente fijaros que estamos aquí deshojando la margarita esta sería la vila dominante esta vila que estoy señalando blanca y entre su mínimo y su máximo estamos teniendo los seis cierres diarios posteriores no con lo cual deshojando la margarita entre los 484 50 y por arriba los 497 40 es ese rango el cual estamos viendo cómo se está deshojando la margarita un poco ahí a la zaga también de los 500 dólares ya sabemos que los 500 en gráficos de manales zona de resistencia si consigue romperlo abriría la puerta para avanzar hacia la zona 560 575 que es un hueso duro bastante complicado de roer pero de momento como estamos viendo pues la semana la tiene como vemos en positivo con lo cual podría podría notarse su tercera cierre semanal consecutivo en positivo así que en principio pues mantenemos posición para los que veis a corto plazo perder la zona de los 480 debería ser una señal para ir ya saliendo de netflix y para los que vayan a medio plazo mientras no operar a zona 450 yo me mantendría largo los que vais a largo plazo pues obviamente pues como podéis ver la situación de circulito nos va mostrando clarísimamente una tendencia alcista y obviamente pues no tenéis por qué tener que cerrar por la pérdida 450 tenéis todavía colchón de sobra no bueno vámonos ya para finalizar con tesla tesla que bueno pues veíamos en la gran caída que se produjo la zona de ayer hasta los 253 con 24 cayó después de pues ahí juguetear con los 265 dólares o nada muy complicada la verdad es que me tiene muy decepcionado tesla la verdad se ha dicho la verdad que desde los mínimos de octubre hemos estado viendo una trayectoria alcista y de hecho incluso con la caída de ayer seguimos teniendo una tendencia alcista no de medio plazo digamos pero vemos unos zarpazos tanto a la alza como a la baja bastante importantes que obviamente pues es lo que menos me gusta no 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 terminamos de verlo con una tendencia alcista fuerte no es verdad que vemos unos latigazos importantes aquí por ejemplo tuvimos ya uno anteriormente hace muy poca jornada y a continuación subida volvemos a tener una nueva jornada bastante complicada y vamos a ver si esto continúa hacia arriba no en principio vamos a ver si aguanta el soporte 250 pero 250 nos va a llevar irremediablemente a buscar la zona 240 ahí teníamos un doble una doble barrera defensiva es el soporte horizontal más la antigua resistencia del canal bajista en el cual estaba oscilando de momento ahí lo tenemos frenado y vamos a ver si esa zona esa zona aguanta 240 ya que su pérdida pues obviamente nos va a llevar una mayor corrección buscando ya niveles como son los 230 con lo cual de momento vamos a ponerlo todo en el corto plazo a no perder la zona 250 es muy importante sino a partir de ahí de 250 los que vais a corto plazo deberíais de plantearos si merece la pena en estar dentro todavía los que vayan medio plazo todavía tenéis un poco de corchón yo mientras no pierda 230 le daría un voto de confianza por debajo de 230 ahí el inverso de medio plazo pues tiene ya que que salir huyendo inmediatamente no esto pues perder los 250 pues irremediablemente pues no va a provocar que nos alejamos del objetivo tenemos marcando 271 por ruptura ese rango lateral no obstante verdad que yo para mí en todo caso si le podríamos dar un poco de cancha hasta los 240 técnicamente realmente el rango lateral no estaría anulado mientras el precio no cayera por debajo de 230 a veces pues claro el tema de riesgo rentabilidad pues ya no nos salen tanto las cuentas no por tanto tenemos que asumirlo pero no obstante es verdad que a nivel teórico mientras no pierda 230 podríamos permanecer largo por la ruptura alcista de ese rango lateral ya eso pues un poco depende de lo que estamos dispuestos a asumir de riesgo no para alcanzar pues una rentabilidad determinada bueno vamos a ver si esa zona 250 aguanta y podemos continuar hacia zona 271 por delante tenemos objetivo del canal bajista 336 y de una bandera mástil y aquí tenemos la formación bandera en gráfico semanal con objetivo 417 pero lo vemos muy muy mal de momento la vela semanal que tenemos es una vela una estrella fugaz vamos a ver lo que ocurre hoy viernes se remonta un poquito o la situación pues va va irremediablemente a quizás la jornada hoy viernes para finalizar este año 2023 a tantear y vamos a ver si aguanta o no aguanta los 250 así que bueno esto ha sido todo nada ya desearos un feliz año nuevo si no nos volvemos a ver un vídeo mi intención es mañana sábado pues publicar el vídeo sobre los blue cheese del ibex 35 con ese vídeo ya me despido del 2023 hasta el martes el martes tengo pensado hacer en abierto en abierto el vídeo sobre el volumen 1 de los valores del ibex 35 donde repasaremos creo que son alrededor de 12 o 13 valores los 12 o 13 valores primero por orden alfabético del ibex 35 pues un poco pues siguiendo pues lo que hemos estado haciendo en diciembre y noviembre es decir analizar pues los 35 valores en tres vídeos todos los martes y bueno pues el primer volumen del mes de enero lo iniciamos el próximo martes día 2 de enero así que un abrazo muy fuerte y que paséis un feliz final de año chao